No pierden la fe de que el señor de los milagros no los abandone, y es que los vendedores de rosarios, estampas, velas y otros implementos de esta fiesta religiosa celebrada en octubre, están preocupados por las bajas ventas. Así nos cuenta la señora Erlinda Puzari, de 55 años, fiel devota de este santo, que vende estos productos hace una década en los exteriores de la iglesia nazarenas en la avenida Tacna. Lo hemos perdido bastante, porque la gente no compraba, y encima que estaban con las rejas, la gente, bueno, un ratito y uno sacaba, entonces ya no daban opción a poder comprar nada. Ha estado mal, pero ahora este año ojalá que no sea así. Las deudas y las bajas ganancias no le alcanzan a Erlinda para cubrir los 5 mil soles que paga de alquiler. Sigo debiendo, o sea, seguimos. ¿Cuánto debes tener el alquiler? Eh, bueno, luego todavía como un mes atrasado, porque he estado nivelándome, nivelándome, y tenemos que seguir pagando, poco a poco, por ejemplo. O sea, ¿de su bolsillo ha tenido que poner, digamos? Claro, porque los dueños no te perdonan nada, ellos no te dicen no, o te exonero, porque de repente estás mal, o porque no ha habido eso, pero ellos no dicen. Tienes que pagar y pagas, si no, puedes irte. Esa es su palabra de ellos. ¿Y cuánto puede llegar a pagar de un alquiler aquí? Bueno, nosotros acá en este alquiler, como es local grande, se está pagando entre 5 mil soles. Erlinda no pierde la esperanza de que un milagro le permita salir adelante y no perder su negocio que logró mantener con tanto esfuerzo.